Música ¿Cómo puedes tú decirme que no me conoces si fuimos amantes por toda una noche? Si fuimos juntos nuestras ilusiones en aquel momento de tantas pasiones ¿Cómo puedes tú pasar por mi lado, negarme un saludo, dejarme ignorado? Si sabes que yo fui tu enamorador en aquella noche cuando nos amamos En aquella noche cuando nos amamos Tú sabes que yo fui tu enamorador En aquella noche cuando nos amamos Tú sabes que yo fui tu enamorador Música Ahora no me conoces Y eres la misma que yo Con este cuerpo le dio Placeres toda una noche No me conoces No me conoces No me conoces Ahora no me conoces Nunca podrás olvidar Aquel placer que dolió Fui el primero que bebió En tu fuente de cristal No me conoces No me conoces Vives bien No me conoces Óyelo No me conoces Ahora no me conoces Me encuentras en el camino Y preguntas quién es él Se te olvida que tu piel Durmió sobre el pecho mío No me conoces 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 Ahora no me conoces Música ¡Gracias! 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 Eres un disco rayado Un long play sin el rotito Una nevera sin frise Un pincho sin el palito No me conoces No me conoces No me conoces Ahora no me conoces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!